¡Duelo por equipos! ¡Pueden disparar! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a recargar, esperen! ¡Enemigo muerto! ¡Trancotirador abatido! ¡UAV a la espera! ¡UAV aliado en camino! ¡Confirmado! El enemigo destruyó su UAV ¡Muerto seguro! ¡A una granada! ¡Granada a largo de aquí! ¡Voy a recargar! ¡Amenaza neutralizada! ¡Shane! ¡Que es tu ahora! ¡Amenas neutral! ¡No perdamos! ¡No perdamos! ¡No perdamos! ¡No perdamos! ¡No perdamos! ¡Amena 3-2-3-3-3-3-3-4-4-0 ! ¡Ya lo tengo! Despliegue de dron cazador listo. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Abatido. Paquete de ayuda aliado en camino. UAV aliado en camino. UAV a la espera. El enemigo destruyó su UAV. UAV en camino. UAV aliado en camino. ¡Franco tirador! UAV aliado en camino. 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 ¡Franco tirador! ¡Al suelo! UAV a la espera de órdenes UAV, aliado en camino UAV a la espera de órdenes UAV en camino Estamos ganando Tirador abatido Recargo Tirador abatido Cañón vacío ¡Franco tirador! Está abatido Directiva de misión cumplida Bien hecho ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador!